Minuto cero en acción La gente de allá, por ejemplo, las autoridades inicialmente y juntamente con nuestro país del pueblo de Soracachi nos sentimos orgullosos, ¿por qué? Porque se van a llevar a competencia de automovilismo y a perriste. Allá viven tranquilos, pero una vez al año aparece el ruido de las máquinas. Es verdaderamente así, pero realmente ese automovilismo realmente tanto para los jóvenes, para toda la población no simplemente de la población, de todos los aledaños que vienen y a todos que pertenecen al municipio de Soracachi y todos ellos están alegres por lo que estamos sacando esta carrera de coches. Así es, genera alegría. Exactamente, es así. ¿Qué les diría a todos ellos? Bueno, invitar simplemente a todos los que pertenecen a nuestro capital los nuevos anexos que pertenecen a la capital de Soracachi nosotros te invitamos a toda la gente, tanto autoridades como a sus bases para que estén presentes en esa competencia de automovilismo, señor presidente.